El octavo festival de teatro circo de Málaga, Circo Orama, llegó a Coim el viernes. La compañía Oraimbi ofreció el espectáculo familiar Mute, un espectáculo de calle que ha obtenido varios reconocimientos del sector. Oraimbi, circo teatro, conquistó al público con acrobacias, malabares, clown y mucho humor, manteniendo expectantes a grandes y pequeños. Mute viene del verbo mutar, de transformar, de cambiar, de cómo cambian los cuerpos, las cosas, el vestuario, la estética, un poco todo. Es un espectáculo de circo, de dos artistas de circo que trabajaban hace 40 años juntos y se encuentran 40 años después en su antiguo teatro y ahí reviven un poco lo que antes hacían hace años. Está teniendo muy buena respuesta, estamos muy contentos y contentas con cómo está funcionando. La verdad que sí, sí, la respuesta es súper positiva, hemos recibido muy buenas críticas, tenemos varios reconocimientos también a la función, al espectáculo, entonces eso también nos gusta. Circo Orama es un programa de la Diputación de Málaga que ha llegado a Coim en una de sus paradas recorriendo la provincia. El espectáculo fue en la Plaza Alameda, donde reunió a un nutrido público. Para nosotros es un honor, es un placer estar aquí formando parte de ello. Venimos nosotros de Vizcaya, entonces cuesta mucho trabajo también abrir una comunidad autónoma tan lejana a la nuestra, pero bueno, es un honor estar en un festival de circo de una ciudad como esta y poder mostrar también en pueblecitos al lado o cerca de la capital de Málaga pues este tipo de espectáculos. Ya el recibimiento cuando hemos llegado ha sido espectacular, así que nada, esperamos verles a todos allí. ¡Gracias!